Hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy Sandy y en este vídeo te voy a mostrar cómo vamos a sembrar las cebollitas que teníamos en semillero y pues este va a ser el sitio donde vamos a estar sembrando las cebollitas también vamos a hacer algo de cosecha que tenemos algunas hortalizas que ya están listas así que acompáñame a ver todos los resultados y pues lo primero que vamos a hacer es sacar las cebollitas vamos a dar una vueltita a la maceta para poderlas ir separando y esto pues es muy sencillo nada más desde aquí desde esta parte vamos sacando despacito y así lo vamos a ir separando poco a poquito ya teniendo la mitad es más sencillo hacer esto y pues básicamente es nada más separarlas una por una y ponerlas en cada sitio y es lo que vamos a terminar haciendo en este momento y y a y y a Amén. 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 Bueno amigos, ya terminé de sembrar. Ya coloqué todas las cebollitas que teníamos en los semilleros. Todos los tres vasitos están aquí en este sitio. Hay unas que están más pequeñitas, pero todas copiaron bastante bien. Me sobró esta parte de aquí y aquí no puse nada. Pero todo lo demás está bien sembradito. Lo que voy a hacer es cercar con esos palitos de por acá. Porque tengo una mascota y pues este sitio le gusta mucho para venir a escarbar. Entonces en lo que crecen las plantas lo voy a tener así cercado. Se va a ver medio feo, pero pues es por el bien de mis plantitas. Y ya cuando las plantas estén grandes, ella es muy buena. Nomás ve las plantas y ya no se mete a ningún bancal. Pero mientras no vea absolutamente nada, para ella estas plantitas no son nada. Entonces si las ve, las va a empezar a pisar. Entonces si ya ve que crecen y ya ve las plantas grandes y todo, pues ya se va a detener y no se va a meter aquí este bancal. Por lo tanto es lo que voy a hacer. Voy a poner pues una división para que ella no se meta. Y pues lo que sigue ahora sí es regar. Vamos a regar y voy por la manguera. Y bueno miren, ya se ven bastante grandes los espárragos. Las plantas de espárragos crecieron ya. Estaban caídas de este lado y ya les puse unos carrizos para intutorarlas ahí porque se estaban cayendo mucho por el viento. Y algo que quería mostrarles por aquí es este espárrago. Este espárrago es de semilla. De los que soltaron semillas el año pasado, las plantas que soltaron semilla. De ahí salió este espárrago. Todo lo demás sí es de las garras que ya teníamos. Y creo que... A ver, este no lo vamos a traer. Ayer coseché tres espárragos. Ayer coseché tres espárragos y creo que este también lo voy a traer. Ayer este estaba más chiquito. Estaba mucho más chiquito este de acá. Enseguida tenía un compañerito que fue el que me traje. Y me lo voy a traer también. Porque la verdad están muy ricos y como ya hay muchas plantas aquí... ¡Ay! Listo. Nada más que lo de ayer no lo grabé. ¡Auch! Y son estos de por acá. Son estos tres. Pero son de ayer. Y ya con los dos de hoy ya son cinco. Y vieran que todo lo que es todo el espárrago está súper blandito. Está bastante rico, bastante dulcecito. Y pues... Ya ven que cuando los compras ya en el súper son como muy fibrosos la parte de por acá. Pues estos no están muy tiernitos. Bueno. Hay algo que quería checar aquí en los bancales. Y son las lechugas que están como que se están espigando. Miren. Miren. Esta de por acá. Ya no la vamos a traer. Esta también. Como les digo, está haciendo bastante calor y como no les agrada tanto el calor. Y antes de que se vayan a flor, prefiero mejor llevármelas para la cocina. Y últimamente estamos comiendo mucha ensalada porque pues hay mucha lechuga. Estas las vamos a dejar ahí. Creo que esta también me la voy a traer. Miren. Esta. Las lechugas de por acá no están, están perfectas. Estas se están arrepollando, entonces estas están bien. Mira, esta de por acá ya se está cerrando. Esto tiene que ser más cerradito. Pero también unos días yo creo que ya me las voy a llevar. Y por acá, a ver, vamos a ver cómo están estas. Miren qué bonitas. No sé si se acuerdan que hace unos días cuando empecé a cosechar lechugas. Esta estaba muy chiquita. Aquí ya podría llevarme yo hojas. Pero me voy a esperar yo creo a la otra semana para acabarme lo que estoy cosechando en este momento. Porque si no, esto va a ser demasiado. Y por allá tengo otra que quiero cosechar porque se está espigando. Vamos para allá. Antes de irme, quiero quitarle aquí... Ya se está yendo a flor el cilantro. Le vamos a cortar el tallo grueso porque eso nos ayuda a que siga generando un poquito más de hoja de cilantro. Miren qué hermosura de lechugas tenemos aquí. Están preciosas, preciosas. Miren, esta de acá hace unas semanas la quise cosechar y se me hace que creció bastante en estas dos semanas que pasaron. Miren qué bonitas. Pero obviamente, como les digo, no nos vamos a llevar todo porque si nos llevábamos todo, pues ya saben que no. Pues no. Si nos llevamos todo, pues pasa de que se nos va a echar a perder algo y no lo vamos a aprovechar todo. Entonces, vamos a hacer de una manera más inteligente y vamos a ir viendo que lo que esté más espigadito es lo que nos vamos a llevar. Por ejemplo, esta yo ya la veo como que se quiere espigar. Entonces, esta la vamos a cortar de raíz. No la vamos a traer. Como les digo, hemos estado comiendo mucha ensalada en estos días. Y pues es la época en la que comemos mucha ensalada aquí en casa. Y es porque tenemos, gracias a Dios, tenemos acceso a toda esta lechuga. Bueno, nos vamos a traer. Déjenme nada más con unas tijeritas. A ver. Ahí está. Gracias. Ay, qué bonita. Ahí está. Cómo está la lechuga, que no sabía si quitar o no. Mira. Ya se está cerrando. Qué bonita. Y estuve a punto de llevármela, pero no. Vamos a dejar que termine su ciclo. Y fíjense que las plantas de aquí de alrededor, o sea, estos son coliflores morados. No los veo que estén mal, inclusive los veo que han crecido también. Han estado creciendo paulatinamente, ¿no? Pero ahí van. A ver, déjenme ver si ya trae algo aquí que se le vea. No, todavía no se le ve mucho, pero... Pero la planta en sí está creciendo bien. Y bueno. Nos vamos a llevar de por acá, yo creo, brócoli. Miren. No sé si se alcanza a ver el brócoli. Acá está. Ahí está. Acá hay más. Y este también nos lo vamos a traer. Miren, aquí anda otro. ¡Ay! Se me cayó. Estaba como muy escondido. A ver. Miren este. ¡Oh, mira este cómo está! Ahí está. ¡Ahí está! Esta planta, ¿cómo ha dado brócoli? A ver. Ya para este punto, estoy considerando que plantas de brócoli voy a dejar. Porque ya, pues, como ya les he comentado, ha estado cambiando ya el clima. Y, pues, ya vieron mis plantines de tomates y pimientos ya están, pues, ya están en viento en popa, ¿no? Entonces, ya próximamente en un par de semanitas ya muchos van a ocupar trasplante. Entonces, ya estoy pensando qué voy a hacer, cómo voy a organizar y todo, pero uno de los bancales que yo he visto que sigue generando mucho, pues, mucho brócoli y de buen tamaño es este bancalcito de aquí. Este bancal de aquí me ha estado generando bastante brócoli y el bancal grande, donde puse mucho brócoli, ahí como que sí ha dado, pero no tan generosamente como estas plantas. Entonces, que siento yo que están más sanas estas plantas. Creo que estas plantas les gustó más este sitio porque están directo a suelo. En cambio, el bancal alto o la cama de cultivo es muy alta y, pues, a lo mejor no tiene tanto nutriente como si lo tuviera del suelo, ¿no? Porque también, obviamente, el suelo es rico en nutrientes, en minerales y, pues, muchas veces la composta o la tierrita que le pongamos a lo mejor no es tan nutritiva como directo al suelo. Bueno, entonces yo creo que voy a quitar esos y me voy a dedicar a ese bancal, ponerlo para los tomates y para los pimientos. Y creo que voy a prolongar la vida de estas plantas. Vamos a ver que si siguen aportando bastantes brócolis. Ah, miren, acá hay otro. A ver. Aquí está este. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren. Ya se estaba espigando este de por acá, pero también así no lo podemos comer. Este está muy pequeño todavía. Este también se estaba espigando. Ya tenía días viéndolo, pero no había podido cosechar. No había tenido así como mucha chanza. Entonces, me esperé este día. Miren, ya están saliendo las flores aquí del kale, que es el que vamos a dejar para semilla. Están bonitas. Y bueno, este es el bancal que les digo, que pues sí se dio brócoli, la verdad no me puedo quejar. Todo se dio bastante bien, pero yo creo que es el que vamos a ir quitando en un futuro, cuando ya ocupe los transplantes. Entonces, yo creo que este es el bancal. Este es el bancal que vamos, yo creo, a sacrificar las plantas de brócoli. Y vamos a dejar las que están directo a suelo. Porque, pues, sí están dando, sí están dando brócolis laterales, pero creo que me gustan más los brócolis que me están sacando las otras plantas de los otros bancales. Entonces, creo yo que es porque están ahora sí que, pues, más, como más directo a suelo y como que les gustó más ese suelo que este de por acá. Aunque no me puedo quejar, miren. Qué grande está. Y también hay que ser realistas. Estas plantas ya nomás empiece arriba de 30 grados. Se van a llenar de pulgones y ya no van a estar tan productivas. Entonces, también las, obviamente no las voy a prolongar todo el verano, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a quitar, vamos a quitar todas, pero ya en un futuro. Pero yo creo que el primer bancal que voy a ya empezar a mover va a ser este. Miren, este también ya no lo tenemos que traer. Una bendición tener tus propios vegetales. Es una bendición, chicos y chicas. A ver, vamos a ver cómo está el coliflor que estaba aquí creciendo. A ver. Bueno. Aquí vamos a abrir esto. Ay, qué bonita. Miren. Ya, ya está lista para cosechar esta coliflor. Está muy, muy bien, ¿eh? Nos la vamos a traer también esta. Porque ya después se empiezan a abrir. Ya cuando ves esta pequeña abertura es que ya se quiere como sacar sus, ahora sí su florecita y todo. Empezar a terminar su ciclo. Entonces vamos ya a traernos este coliflor. No, no, ya está listo. No, ya está. No, ya está listo. No, ya está listo. Gracias por ver el video 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 Y bueno amigos Otra cosa que les quería mostrar Es aquí los ajos Van muy bien también Los riego cada fin de semana Una vez a la semana Y con eso tienen Ya me hace falta otra vez Deshiervar aquí Veo bastante hierba Pero pues en unos días lo voy a hacer Y bueno Y pues ahora si amigos Con esto me despido Hoy fue una tarde de mucho trabajo Sembramos las cebollas Cosechamos toda esa lechuga Brócoli, coliflor Un poco de espárrago, cilantro Nos hizo falta el cake Yo creo que ya para mañana Eso lo voy a hacer Voy a cosechar todo el cake El cake que pueda Ya lo haré en otro video No sé si se los pego en este Pero por el momento De esta tarde ya terminó Así que me retiro Cuídense mucho Y Dios se los bendiga Bye Bye